Eh, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy, 19 de diciembre de 2022, ha llegado la actualización navideña a Driving Empire. Que de buenas a primeras, está épica. En fin, vamos con el video. En esta ocasión, les diré cuál de las dos maneras es la mejor para farmear y créanme que hay una diferencia increíble. En esta actualización, para obtener los futuros coches, se deben de canjear con regalos, los cuales obtienes haciendo carreras o entregando regalos. Esta última es la mejor manera para obtener estos métodos. El problema de este método es que depende mucho de tu habilidad para manejar el helicóptero y que, aparte, obviamente lo tienes que comprar y cuesta 6 millones, cosa que es bastante caro. El otro método es el de Slippery Circuit o el circuito resbaladizo. Para el método de entregar regalos, son las siguientes métricas. En 10 minutos, hice 1,386 regalos. Esto implica que en 60 minutos, se pueden hacer 8,316 regalos. Otro punto a tratar de este método, es que dependiendo de qué tan lejos sea la entrega, te dan menos o más regalos. Les voy a dar algunos tips, los cuales son siempre utilizar el helicóptero, hacer TP una vez ya entregues los regalos, y pues nada, lo demás depende de tu habilidad para hacerlo en menor tiempo. Para el método del circuito navideño, estas son las métricas. Aproximadamente puede hacer 200 regalos en 2.5 segundos, y en teoría 4,800 regalos en 60 minutos. Nota importante, estas métricas son con el pase de x2, el cual cuesta 299 Robux. Créanme que si pueden permitírselo, háganlo, porque te ahorras mucho tiempo, agregando que el mismo juego te da un x2 cada hora durante 5 minutos. En ese caso, tendríamos x4, así incrementando muchísimo nuestras ganancias. Y miren, como prueba de ello, en menos de 2 horas, me voy a comprar todos los coches que hasta el momento están disponibles. Pues bueno gente, espero que este video les sea de utilidad. Les deseo el mayor de los éxitos para que consigan todos los coches de este bonito evento. Sin más nada que decir, felices fiestas. Chao.